Baby Buzz ¡Hola! ¡Suscríbete aquí! ¡Frescos y ricos batidos! ¡Bip, bip, bip! ¡Robot de batidos! ¿Te gustaría un batido colorido? ¡Sí, por favor! ¿Qué color quieres tú? Elige uno para tu batido ¿Qué color quieres tú? ¡Ajá! ¡Me gusta el azul! Me gusta el azul Elijo el azul Elijo el azul Me gusta el azul Batido azul con arándanos ¡Enseguida! ¡Fresco y rico batido azul! ¡Pip, pip, pip, en proceso! ¡Fresco y rico batido azul! ¡Pip, pip, pip, en proceso! ¡Wow! ¡Aquí tienes! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Wow! ¡Sí! ¡Oh! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué color quieres tú? Elige uno para tu batido ¿Qué color quieres tú? ¿No hay naranja? Me gusta el naranja Mezclaré amarillo y rojo Me gusta el naranja ¡Oh! ¡Oh! ¿Saldrá naranja? ¡Fresco y rico batido naranja! ¡Pip, pip, 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 en proceso! ¡Fresco y rico batido naranja! ¡Pip, pip, 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 en proceso! ¡Aquí tienes! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué color quieres tú? Elige uno para tu batido ¿Qué color quieres tú? ¡Me gusta el color del arco iris! ¡Oh! Me gusta el arco iris Eligiré todos los colores Me gusta el arco iris ¡Cualquiera servirá! ¡Fresco y rico batido arco iris! ¡Pip, pip, pip, en proceso! ¡Fresco y rico batido arco iris! ¡Pip, pip, 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 en proceso! ¡El color se ve raro! ¡Aquí tienes! ¡Ah! 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 ¡Pip, pip, 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 pipa! ¿A dónde nos lleva? ¡La puerta está abierta! ¡Ah! ¡Eso duele! ¡Oh! ¡La camioneta! ¡Ah! ¡Espera! ¿Qué podemos hacer? ¡Camioneta! ¡Oh no! ¡Espéranos! ¡Oh! ¡Miren! ¡Hay otra camioneta! ¡Tomemos esa camioneta y vamos a casa! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Para! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Marcha! ¡Un, dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Pequeñas hamburguesas! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Marchan en la calle! De repente una para y dice... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Todos cuidados! Una pequeña hamburguesa dice ¡Dios mío! Una pequeña hamburguesa dice ¡Ayúdenme! Una pequeña hamburguesa dice ¡Tengo mucho miedo! Una pequeña hamburguesa dice ¡Todos huyan! Un, dos, tres, cuatro pequeñas hamburguesas Un, dos, un, dos marchan en la calle De repente uno para y dice ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Oh, yeah! ¡Vamos por el paso de peatones! Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos Para un, dos, un, dos, un, dos, un, dos ¡Marcha! Un, dos, tres, cuatro pequeñas hamburguesas Un, dos, un, dos marchan en la calle De repente una para y dice ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Todos cuidados! Una pequeña hamburguesa dice ¡Dios mío! Una pequeña hamburguesa dice ¡Ayúdenme! Una pequeña hamburguesa dice ¡Tengo mucho miedo! Una pequeña hamburguesa dice ¡Todos huyan! ¡Oh, alguien viene! Señor Dao dijo que una caja de hamburguesas desapareció Y creo que esta es Se la llevaré ¡Ya estamos seguros! ¡Ay, Mimi! El osito huele mal ¡Oh! Hizo caca Cambiemos su pañal ¡Ok! Mimi, el osito tiene sed Entonces, le damos un poco de agua ¡Ok! Escucha, hierve, hierve, hierve ¿Qué sonido es? Hierve, hierve ¿O es la tetera eléctrica? Tengo mucha sed Necesito agua ¡Ok! ¡Te daré un poco! No, 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 no Deben tener cuidado Una tetera hirviendo Una tetera hirviendo Es muy caliente y peligrosa No la toquen Y dan a los adultos cuando vierten agua caliente No lo hagan por sí mismos Mira, humea, humea, humea ¿Qué es esto? Humo blanco Oh, es la plancha eléctrica Se ve interesante Déjame ver más cerca ¡Wow! Se ve como una pequeña barca No, 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 no Deben tener cuidado Una plancha humeando Una plancha humeando Es muy caliente y peligrosa No la toquen Por favor, quédense lejos de la plancha humeando Oh, sopla, sopla, sopla Aire caliente ¿Qué es esto? Aire caliente Oh, es el calefactor eléctrico Tengo mucho frío Déjame estar más cerca ¡Oh, es caliente! Caliente, caliente Mi dedo está herido Mi dedo es rojo Mi dedo herido Toqué el calefactor Y me quemé No, 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 no Es peligroso Mi querido bebé Mi querido bebé Ju, 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 estarás bien Si tu dedo está quemado Si tu dedo está quemado, enfríalo con agua fría Los aparatos eléctricos dan mucho miedo Por eso deben tener cuidado Y asegúrense de no tocarlos Pueden herirse Ok, entendemos ¿Están listos? ¡Yeah! ¡Vamos al parque de atracciones! Oh, rojas, rojas, rojas Están rojas tus mejillas Oh, estornudas, estornudas Mira tu nariz Tus mejillas están rojas Nariz, nariz, achú ¡No! ¡Te ves enfermo! Bebito, bebito Estás enfermo Tus mejillas están rojas Tu nariz, achú Bebito, bebito Estás enfermo Debemos ir al hospital ahora Tu garganta, tu garganta te duele Tu cabeza, tu cabeza tienes fiebre Tiene dolor de garganta ¡No! ¿Tiene fiebre? ¡No! ¡Un parque de atracciones! Bebito, bebito Dime cómo te sientes Tengo dolor de garganta Tengo fiebre también Bebito, bebito Bebito, dinos Duérmete temprano Estarás mejor pronto Descansa en la cama Estarás mejor Bebe mucha agua Duérmete temprano Descansa en la cama Estarás mejor Buenas noches Buenas noches Pelota Pelota ¡Mimi! ¿Qué estás haciendo? Elijo las cosas para el mercadillo Mercadillo ¡Yep! Puedes ganar dinero vendiendo las cosas ¡Será divertido! ¡Ven conmigo! ¡Ok! ¡Hola chicos! Trajimos muchas cosas aquí ¡Genial! Esto va a ser muy divertido ¡Ajá! Bienvenidos al mercadillo Vengan y vean Vengan y vean Bienvenidos al mercadillo ¡Es una gran rebaja! ¡Rebaja! ¡Rebaja! Bienvenidos al mercadillo Vengan y vean Vengan y vean Bienvenidos al mercadillo ¡Mira esta muñeca bonita! ¡Mira esta muñeca! ¡Es en fin muñeca! ¡No la vendas! Bienvenidos al mercadillo Vengan y vean ¿Qué quiere comprar? Una moneda por las ricas galletas ¡Gracias! ¡Que tenga un buen día! ¡Yeah! 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 Bienvenidos al mercadillo Vengan y vean ¿Qué quiere comprar? Una moneda por la diadema de princesa ¡Gracias! ¡Que tenga un buen día! ¡Wow! ¡Me encanta mucho! ¡Yeah! ¡Yeah! ¿Qué puedo comprar con una moneda? Vengan y vean ¿Qué quieres comprar? Una moneda por el avión de juguete ¡Gracias! ¡Que tengas buen día! ¿Qué puedo comprar con una moneda? Tengo mucha hambre Tengo mucha hambre Una moneda por el rico pastelito ¡Yeah! ¡Genial! ¡Es muy mico! ¡El mercadillo es muy divertido! ¡Eso huele muy mal! Aprieto la nariz ¡Eso huele muy mal! ¡Bru! 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 No hice caca Mi barriga está grande ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Germenes malos felices ¡Hacen en una fiesta! ¡Bru! 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 Cola, pollo, frito son sus favoritos! ¡Hacamos el pedo maloliente! ¡Bru! 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 Germenes malos hacen el pedo maloliente! ¡No puedo hacer caca! ¡No puedo hacer caca! ¿Qué debo hacer? ¡No! ¡No puedo hacer caca! ¡Hay muchos germenes malos en tu barriga! Haz lo que yo hago, come comida sana ¡Bibidi bu! ¡Bubu! 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 Frutas y vegetales son buenos para ti ¡Esos no hacen el pedo maloliente! Germenes buenos están felices ¡La barriga se siente bien! ¡Bribi! ¡Bubu! ¡Bubu! ¡Bub! ¡Bubu! ¡Bubu! Hacer caca todos los días hace bien la barriga ¡Ya está sano! ¡Bibribu! ¡Bibribu! ¡Bubu! Germenes buenos no hacen el pedo maloliente! ¡Bibribu! ¡Bubu! ¡Bubu! Germenes buenos no hacen el pedo maloliente! ¡Bibu! ¡Bubu! 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 ¡Eso no es maloliente! ¡Haré como me dices! Bibidi buf buf, bibidi buf buf Germenes buenos no hacen el pedo maloliente Bibbibubu, bibidibubu Germenes buenos no hacen el pedo maloliente Bibblapu, biblibubla, buf Bibblapu, babababuh Biblapu, biblibubla, buf Bibblapu, babababuh ¡Me siento mucho mejor! Mi bebito, mi bebito ¡Sí, papi! Todavía juegas con juguetes ¡No, papi! Es hora de dormir ¡No, papi! Pon tus juguetes en la caja ¡Vamos, Timmy! Mi bebito, mi bebito ¡Sí, papi! Todavía ves la tele ¡No, papi! Es hora de dormir ¡No, papi! Apaga la tele ¡Vamos, Timmy! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Na! ¡Ja, ja, ja! Papi ¡Papi! Sí, bebito ¿Sigues viendo la tele? No, bebito Es hora de dormir. Sí, bebito. Apaga la tele. Buenas noches, papi. Buenas noches, bebito. Papi, papi. Sí, bebito. Estás durmiendo. Sí, bebito. Estás mintiendo. No, bebito. ¿Entonces por qué respondes? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Sí. Oh. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Papi, papi. Sí, bebito. Estás durmiendo. No, bebito. Estás mintiendo. No, bebito. ¿Entonces por qué roncas? Ja, ja, ja. Timmy. Vamos a dormir ahora. Ok. Hmm, hmm, hmm. Tsssh, hehehe. 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 Owe. Hehehe. Owe. Amorcito, amorcito Sí, mami Comiendo el limón No, mami ¿Estás seguro? Sí, mami Abre la boca Es muy ácido Amorcito, amorcito Sí, papi Comiendo salsa picante No, papi ¿Estás seguro? Sí, papi Abre la boca Es muy picante Amorcito, amorcito Sí, mami Bebiendo la cola No, mami ¿Estás seguro? Sí, mami Abre la boca La cola te hace eructar Mimi, Mimi Sí, Timmy Comiendo azúcar No, Timmy ¿Estás segura? Sí, Timmy Abre la boca Timmy, el azúcar es muy salado Timmy, no es azúcar Es sal No, 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 no Valiente bombero I-O-I-O Valiente bombero I-O-I-O-I-O Soy un nuevo bombero Llevo un traje de bombero Llevo un casco también ¡Oh, oh no! ¡Espérenme! De prisa, de prisa Estamos en camino De prisa, de prisa Te ayudaremos De prisa, de prisa Subimos la escalera ¿Estás bien? Estoy bien Soy un nuevo bombero Conduzco el camión de bombero Estoy aquí para ayudarte ¡Oh, no! ¡Aprende otro botón! De prisa, de prisa Estamos aquí para ti De prisa, de prisa Déjame manejar esto De prisa, de prisa Enciendo el agua De prisa, de розet ¡Ah! ¿Estás bien? Estoy bien Soy un nuevo bombero Arruiné todas las cosas Lo siento mucho, amigos No pude ayudarlos ¡Fuego! ¡Hay fuego! ¡Emergencia! ¡Ahí voy! ¡Deprisa, corran! ¡Deprisa, deprisa! Estoy aquí para ti ¡Deprisa, deprisa! Déjame manejar esto ¡Deprisa, deprisa! Uso el extinguidor ¡Apague el fuego! ¡Apague el fuego! ¡Timi, eres genial! ¡Pompero, Timmy! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Mi pierna! ¡Mi brazo! ¡Ambulancia! ¡Ayúdame! ¡Vámonos, vámonos! ¡Una nueva misión! ¡Vámonos, vámonos, ambulancias! ¡Vámonos! ¡Me lastimé! ¡Ambulancia, por favor! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ven a ayudarme! ¡Necesitas mi ayuda! ¡La ambulancia está aquí! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Te ayudaré! ¡Vámonos, ambulancias! 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 ¡ Ven a ayudarme Necesitas mi ayuda, la ambulancia está aquí Oye, 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 te ayudaré Vayamos al hospital, vámonos Wiu, wiu, corre, corre Wiu, wiu, corre, corre Vayamos al hospital, vámonos Wiu, wiu, corre, corre Wiu, wiu, corre, corre Me lastimé, ambulancia, por favor Oh, 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 ven a ayudarme Necesitas mi ayuda, la ambulancia está aquí Oye, 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 te ayudaré Vayamos al hospital, vámonos Vámonos Wiu, wiu, corre, corre Wiu, wiu, corre, corre Vayamos al hospital, vámonos Wiu, wiu, corre, corre Wiu, wiu, corre, corre Yeah Wow, estamos bien ahora Gracias a la ambulancia Sí Wow, mira, aquí está Hola, ambulancia Oigan chicos, quieren unos globos Esos no son tan bonitos, solo me gusta el rosado No, no Globos, globos Oye chico, ¿quieres unos globos? No, gracias, compraré los globos de colores de ahí Los globos coloridos no son tan bonitos ¡Ja, ja, ja! ¡Negro, gris y marrón son más bonitos! ¡Oh? Ja, ja, ja! ¡Tengo una idea! ¡Chu, hu, hu! ¡Chu, hu, hu! ¡Chambia! ¡Chu, hu, hu! ¡Chambia! ¡Cambiaré todos los colores por negro, gris y marrón! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy mago el mago de color! El color de la dona cambia, cambia, cambia. La dona se hace negra. La patrulla, la patrulla. Busco algún lugar para esconderme. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oye, lobos a la hora. ¡Eso estuvo cerca! ¡Mi dona! ¡Porque se hizo negra! Soy el mago, el mago de color. El color del dino cambia, cambia, cambia. El dino se hace gris. La patrulla, la patrulla. Busco algún lugar para esconderme. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oye, lobos a la hora. ¡Eso estuvo cerca! ¡Este no es mi dino! Soy mago, el mago de color. El color del carrusel cambia, ya, ja, ya, ja. El carrusel se hace marrón. La patrulla, la patrulla. Busco algún lugar para esconderme. ¡Ju, ju, 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 ju! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oye, lobos a la hora. ¡Eso estuvo cerca! ¿Qué es esto? ¡Este no es mi dino! Me encontraron. Estoy muy cansado. Quiero tomar el tren también. ¡Oh, no! ¡Nuestro auto está sucio! ¿Qué les parece si lavamos el auto? ¡Ok! Soy el pequeño auto, estoy sucio ¡Baño! ¡Baño! Estoy cubierto de polvo y lodo ¡Baño! ¡Baño! Pop, 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 burbujas sobre mí ¡Wow! ¡Muchas burbujas! ¡Lula, lula, lula! ¡Hey! Burbujas jabonosas Turuturutu Burbujas jabonosas Turuturutu Burbujas jabonosas Turuturutu Amo las burbujas Soy el pequeño auto, me gusta bañarme ¡Baño! ¡Baño! Estoy cubierto de jabonosas burbujas ¡Baño! ¡Baño! Lava, lava, lava por acá y por allá ¡Me da cosquillas! ¡Lula, lula, lula! ¡Hey! Lava el parabrisas Turuturutu Lava el cuerpo Turuturutu Lava las ruedas Turuturutu Lava y lava Turuturutu Soy el pequeño auto, me gusta bañarme ¡Baño! ¡Baño! Estoy cubierto de jabonosas burbujas ¡Baño! ¡Baño! Echa, echa, echa agua sobre mí ¡Me gusta! Lula, 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 ¡Hey! Lava el parabrisas Turuturutu Lava el cuerpo Turuturutu Lava las ruedas Turuturututu Lava y lava Soy el pequeño auto, me gusta bañarme ¡Baño, baño! Estoy cubierto de gotas de agua ¡Baño, baño! Sopla, sopla, sopla aire sobre mí ¡Es muy cálido! Lula, 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 ¡Hey! Seca el parabrisas Turuturutu Seca el cuerpo Turuturututu Seca las ruedas Turuturututu Ya está limpio Está limpio ¡Ja, ja, 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 ¡Me duele mucho el brazo! Soy la doctora, una doctora pequeña No te preocupes Soy la doctora, una doctora pequeña No te preocupes Te cuidaré, déjame ver una vez Me siento mucho mejor ahora ¡Alguien es herido! ¡Necesito ir enseguida! ¡Wi, wii, wii, wuu! ¡Wi, wii, 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 wuu! Ambulancia, va, va, va Las ruedas grandes giran y giran Vayamos más rápido, vamos, vamos, vamos Se lastimó, necesita ayuda ¿Estás bien? Me lastima la pierna, por favor ayúdame ¡Está rota! Soy la doctora, una doctora pequeña No te muevas Soy la doctora, una doctora pequeña No te muevas Te cuidaré, por favor, no te preocupes ¡Hank! ¡Wi, wii, 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 wuu! ¡Wi, wii, 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 wuu! Ambulancia, va, va, va Estamos llegando Vamos, vamos, vamos Estarás bien Vamos, vamos, vamos Se lastimó, necesita ayuda Voy a poner yeso en tu pierna No te preocupes La, 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 la ¡Oh, no! ¡Está rota otra vez! ¿Cómo puedo llevar estas cosas? Ajá, llamaré a la grúa para que me ayude Grúa, grúa, jejo, jejo Vamos, vamos, vamos La grúa grande Jejo, jejo Grúa, grúa, grúa Estira tu brazo largo Vamos, vamos Jejo, jejo, jejo Jejo, jejo, jejo La, 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 la Jejo, jejo Grúa, grúa, grúa Es hora de usar tu cancho afilado La grúa grande Jejo, jejo, jejo Adiós Jejo, jejo Grúa, grúa, grúa Estira tu brazo largo La grúa grande Jejo, jejo, jejo Jejo, jejo Grúa, grúa Es hora de usar tu cancho afilado Vamos, vamos Jejo, jejo, jejo Vamos, vamos Jejo, jejo Grúa, grúa, grúa Levanta los cargos pesados Vamos, vamos Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Puedo hacerlo Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Jeja, jeja, jeja La grúa grande Terminamos el trabajo de hoy Hiciste un buen trabajo Hampty Dumpty está en la pared Hampty Dumpty el suelo cayó Ni los caballos ni los hombres del rey No pudieron juntar a Hampty otra vez Oh, gracias Hampty Dumpty está en la pared Hampty Dumpty al suelo cayó Ni los caballos ni las hombres del rey No pudieron juntar a Hampty otra vez Hampty Dumpty está en la pared Hampty Dumpty al suelo cayó Ni los caballos ni los hombres del rey No pudieron juntar a Hampty otra vez Hampty Dumpty está en la pared Hampty Dumpty al suelo cayó Ni los caballos ni las hombres del rey No pudieron juntar a Hampty otra vez Hampty Dumpty está en la pared Hampty Dumpty al suelo cayó Ni los caballos ni las hombres del rey No pudieron juntar a Hampty otra vez Hampty Dumpty está en la pared Hampty Dumpty está en la pared Hampty Dumpty al suelo cayó Ni los caballos ni las hombres del rey No pudieron juntar a Hampty otra vez ¡No jueguen en la pared! ¡Ok! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Guau! ¿Ah? ¡Oh! 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 Ya has tomado bastante ¡Oh! ¡Oh! Amo mucho a mi abuelo Es un amigo especial para mí Compartimos muchos secretos No se lo digas a nadie Amo mucho a mi abuelo Es un amigo especial para mí Amamos divertirnos juntos Amorcito, yo también te amo mucho Amo mucho a mi abuela Es un amigo especial para mí Compartimos muchos secretos No se lo digas a nadie Amo mucho a mi abuela Es un amigo especial para mí Amamos divertirnos juntos Amorcito, yo también te amo mucho Amorcitos, nos amamos mucho Somos sus amigos especiales Su sonrisa y amor para nosotros Nos hace felices todos los días ¡Guau! ¡Los amamos mucho! Les doy un regalo, chicos ¡Guau! ¡Gracias, abuela! ¡Chicos! ¡Es hora de irnos! ¡Ok! ¡Adiós, abuela! ¡Adiós! ¡Oh, no! ¡Esperen! ¿Qué pasa, señora? Se olvidaron de llevar el regalo La ayudaré ¡Gracias! ¡Pali, la patrulla! ¡Vamos, Jorge! Valiente patrulla Brum, 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 brum Corro rápido, corro rápido No tengo miedo, no tengo miedo ¡Oh, qué es eso! Es una oveja blanca Es una oveja blanca ¡Espera! Es una oveja blanca Es una oveja blanca ¡Espera! Acelero, voy, voy, voy Valiente patrulla Brum, 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 brum Corro rápido, corro rápido No tengo miedo No tengo miedo ¡Oh, oh, qué es eso! Son dos globos amarillos ¡Atrapa! Son dos globos amarillos ¡Atrapa! Son dos globos amarillos ¡Atrapé! Acelero, voy, voy, voy Acelero, voy, voy ¡Oh, dónde está el regalo! ¡Oh, mira alrededor de ti! Valiente patrulla Brum, 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 brum Corro rápido, corro rápido No tengo miedo, no tengo miedo ¡Oh, oh, qué es eso! ¡Oh, oh, qué es eso! Son tres charcos negros ¡Salta, salta! Son tres charcos negros ¡Salta, salta! Son tres charcos negros ¡Salta, salta! Acelero, voy, voy, voy ¡Uy, no puedo encontrarlo! ¡Oh, quizá olvidamos llevarlo! Valiente patrulla Brum, 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 brum Corro rápido, corro rápido No tengo miedo, no tengo miedo ¡Oh, oh, qué es eso! Son cuatro pájaros verdes ¡Cuidado! Son cuatro pájaros verdes ¡Cuidado! Son cuatro pájaros verdes ¡Cuidado! Acelero, voy, voy, voy ¡Por fin lo hice! Tomen esto, el regalo de su abuela ¡El regalo! ¡Gracias, patrulla! De nada, es lo que hago ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!